Sí, y pues aquí están los memes, todas las cosas divertidas y chistosas que ponen en las redes sociales otras personas, no nosotros, no vayan a empezar a decirme, ¿qué pasó James si eres grande por ahí? Alemania le manda a preguntar a Colombia que si así está bien o si le meten más goles a Brasil. El Cristo es el mejor. Brasil, Alemania, tu papá y lo de Jefe, sí, ha gol. Sí, sí, Alemania, sí, sí, Caribe. No fue uno ni fueron dos, fueron siete goles los que le metieron a Alemania. Voy al baño, gol de Alemania, regreso, gol de Alemania, me siento, gol de Alemania. Vas muy rápido, hombre, lo siento, Brasil, eso se llama justicia divina. Si Colombia no pudo salvarle la corrupción de la FIFA, te aseguro que viene, bueno, siete, siete ceros, siete ceros. Todo bien, colombianos, que yo no me vendo, esa es la del árbitro, sí, señor. ¿Y por qué es la copa? Ahí está la copa, miren. Mineirazo. Y para eso nos eliminaron. Esa es la imagen que más me conmovió a mí, de ver a James así. Esa es la horrible noche, Alemania. Esa es la horrible noche. Por ahí dicen que lo que pasó fue que el Cheque... Por favor, que no se estén a Zúñiga. Cambio, sale el árbitro. Entra este... Mire, hubo uno, hubo uno que decía, por México, uno es por México, otro es por Chile, otro es por James, otro es por no sé quién, otro es por si sé cuántas. Estuvo muy bueno también. Entonces, había uno muy bueno que estaba el Cristo, el Cristo de Corcovado. ¿Con un cohete? No, 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 no. Ah, perdón. Que se estaba agarrando la cara así diciendo, ¿y ahora qué va a decir? Mi primo en Cali me la va a montar. Sí. Está muy bueno. Está muy bueno. Sí, aquí hay uno muy bueno que acabaron de colgar. Están los 12 jugadores alemanes. ¿Quién falta por hacer gol? No sé, pregúntele al portero. Ahí está Carlos Atoya, así ahí viene el cuñado. No, no, está Miquel Iray, Milos, la Closet, que son los dos hombres que marcaron, dos de los que marcaron gol ayer en el partido del estadio Mineirao, en el que Brasil ha pasado la perumillación de su historia.